El Departamento de Sismología, precisamente del Incibume, ha dado a conocer que continúan realizando un monitoreo en el país, porque en lo que va del año han registrado más de 1.900 movimientos telúricos. Las últimas 24 horas se han reportado dos sismos sensibles alarmando a la población guatemalteca. El último pudo percibirse durante los primeros minutos de este lunes 12 de octubre. Sin embargo, expertos indican que durante el 2020 más de 1.900 movimientos telúricos fueron registrados, pero no todos sensibles. Las últimas 24 horas hemos tenido 18 sismos, de estos solo dos han sido sensibles. El primero fue a las 10 con 13 minutos, su epicentro fue en el Océano Pacífico, en las costas mexicanas, y este tuvo una intensidad de 5.4 grados. El segundo sismo sensible reportado fue con epicentro en el departamento de Retaluleu, de una magnitud de 5.4 grados, y este fue a las 12 con 6 minutos. Como te explico, como te decía, llevamos 18 en las últimas 24 horas del día, pero en lo que va del año son 1.997 sismos, de estos solo han sido 64 sensibles. De esta forma, el portavoz de Incibú me recomienda guardar la calma, ya que Guatemala es un país altamente sísmico, indicando que los monitoreos continúan. Primero, conservar la calma. Segundo, si ellos tienen, pues, planificar un plan familiar de respuesta para esto, tener la mochila de 72 horas en la mano, cerca, y pues, como te digo, recordar que nosotros como Guatemala somos un país altamente sísmico. Estar informados a través del ente oficial que es Incibúme, y no dejarse llevar a través de chismes que normalmente corren Twitter o en Facebook, con información falsa de que pasa esto o lo otro, no. Si nosotros, como Incibúme, no lo estamos reportando, es porque no existe este fenómeno.